Esta noche, antes de cerrar los ojos, quiero entregar toda percepción a la mente que todo lo comprenda. Que la visión del amor sea mi dulce compañía. Te entrego todas mis ideas. Seguro que podré experimentar un mundo perdonado. Que mis sueños estén llenos de ti, es decir, de paz, de amor y de luz. Feliz descanso en la tranquilidad de una mente sin expectativas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!